¿Qué es lo importante de un estudiante de aprendizaje? Lo importante es el proceso de aprendizaje, lo que le motiva a un estudiante a aprender, la vocación que tiene, y en eso es muy importante la atracción que él sienta por todos estos temas que hoy en día nos interesan. Que a un estudiante le pueden motivar para desarrollarse, para mejorar en el conocimiento, pues todos esos temas son muy importantes y son los que podemos formar a nuestros estudiantes en nuestro centro, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. En el caso de agrarias y ambientales, pues tenemos unas carreras multidisciplinares, no solamente nos dedicamos a enfocarnos a una materia, a un objetivo, a una asignatura, sino que intentamos controlar la máxima materia posible para después poder, digamos, suplementarla con un máster o con un grado superior de enseñanza. A parte del grado, pero que sirva de complemento. Presenta a unos profesores dignos, la verdad, porque tenemos la suerte de tener bastantes catedráticos. En concreto, a nosotros nos forman ahora mismo un profesor de escenografía que se encuentra en la Antártida, en un buque llamado Espérides, que bueno, aquel interesado en esto del mundo ambiental, pues sabrá un poco y bueno, pues es interesante que una persona de aquí de la Universidad de Salamanca esté en un buque con 14 científicos más importantes del mundo. Dentro de las carreras de ciencias, la nuestra, la de química, la ingeniería química, tienen mucho laboratorio. Todo el profesorado es profesor, es docente y además investigador, con lo cual tiene una doble rama, que es la que intentamos transmitir. Entonces, toda aquella persona que le guste dentro de las ciencias la química y mucho laboratorio, les ha ayudado a ver lo que es la química, como está dividida por distintas categorías, distintos departamentos, que se estudia en cada uno, pero la conexión que hay entre todos. Nos animamos mucho a que salgan, tienen el programa Erasmus, deben conocer el mundo no solo anglosajón, sino puede ser italiano, alemán, otras ciudades, incluso la gente que tenga dificultades de un idioma, que no siempre todo el mundo puede hablar, pues tienen los programas SICUE y Seneca, que es intercambios dentro de la propia España. Bueno, animarlos a que son carreras duras donde hay que estudiar, pero también son muy bonitas, tienen mucho laboratorio y pensamos que a día de hoy tiene mucha perspectiva de futuro en cuanto a la empleabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!